como están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar de algunos spoilers para el episodio final episodio 13 de pie y sky así que diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno para este episodio se nos vienen escenas muy tristes muy dolorosas bueno sky junto con rain van juntos a la carrera de autos cuando están en la carrera de autos sky se había olvidado su celular en el auto de rain entonces le pide a rain de que le dé la llave rain le da la llave y él va solo a buscar su celular que se había olvidado cuando él estaba llegando al auto de rain se encuentra con una persona esa persona es con con aquí le dicen muchas mentiras sky le dice de que él es amigo de pay le dice que pay es igual que él también le dice de que nadie lo va a tomar en serio de que país solamente se está divirtiendo con él entonces sky al escuchar todo esto está muy confundido está nervioso y también tiene mucho miedo al ver a con sky a pesar de que se muestra fuerte pero por dentro le tiene mucho miedo a gong ya que con le hizo mucho daño en el pasado después sky se va de ese lugar y se encuentra con rain como él tenía mucho miedo quería irse de ese lugar le pide a rain que lo lleve a su dormitorio entonces realice está bien te voy a llevar pero primero voy a hablar con pipayu rain se va a hablar con pipayu y después sky en ese momento puede ver de que pay está hablando con pesh sky viendo esa escena se siente más confundido entonces piensa que tal vez país solamente está jugando con él llega rain rain y sky se estaban yendo de ese lugar en el auto de rain pero rain le dice de que un guardia le había dicho que pipay quería que lo espere en su condominio sky al escuchar esto le dice ok vamos al condominio de pipay cuando llegan al condominio rain le dice quieres que te acompañe pero sky le dice que no que se regrese con pipayu sky sube solo al condominio estaba sentado estaba completamente confundido con mucho miedo mucho temor y pasan unos minutos y llegan unas personas esas personas serapés junto con gong ambos chicos agarran sky y lo llevan al dormitorio a la fuerza sky se resistió en todo momento le decía suelta me déjame ir pero con otra vez aquí le dice más mentiras le dice que fue el propio pipay quien le dio la llave del departamento también le dice que pipay ya sabe que ellos dos eran novios y también le dice que le enseñó pipay una foto esa foto era cuando sky estaba con otros chicos entonces sky al escuchar todo esto se siente confundido se siente muy triste además gong dice que pipay le había dicho que se llevara sus juguetes sucios sky al escuchar esto se rompe por dentro y ya no se defiende todo esto era una mentira porque en realidad pech había engañado a pipay pech le había dicho a pipay de que le preste su condominio esa noche para que pueda llevar una chica entonces como pech le estaba insistiendo tanto a pipay pipay aceptó y le dio la llave de su condominio a pech entonces pech fue con gong al condominio y se encontraron con sky otro lado en la carrera de autos pipay empieza a buscar sky no lo encuentra entonces le pregunta a rain a donde lo llevó rain le dice que lo había llevado a su condominio pero sky recuerda de que le había dado la llave de su condominio a pech entonces sospecha de que algo está pasando por ese motivo él va a su condominio en busca de sky cuando pai llega a su condominio se encuentra con pech y gong quienes estos tipos estaban lastimando a sky entonces pipay los empieza a lastimar a estos tipos los golpea además que se acerca pip a sky y le pregunta qué está pasando entonces sky le dice de que no puedo tenerte solamente a ti entonces pipa y al escuchar estas palabras de sky se da cuenta de que esos tipos le pusieron una trampa sky bueno esto es lo que se nos viene para el episodio número 13 episodio final el desenlace de esta historia así que tenga listo sus pañuelos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho